Marea Política presenta Las Calabazas de los Políticos Vecinos y contendientes de Caleta de Campos señalan a la actual Contralora del Estado, Silvia Estrada como la operadora del fraude en las elecciones a la Jefatura de Tenencia de Caleta de Campos Pues ahí nomás tengo que saber a los soldados, soy a Chiquis, Juan Carlos Silva para poder Chiquis, más porque esta señora Estrada ha tenido reuniones con ellos Como es la señora Silvia Estrada, fue a Caleta en tiempo de elecciones lo que sí sabemos es que nos hicieron fraude y que queremos que intervenga el municipio y anule la elección La inconformidad es de que anduvieron comprando votos, hay testigos de que sí les dieron dinero Y aparte de eso, otro amigo, Juan Carlos Silva Pérez Él entró y nos robó las urnas, se las trajo y se las entregó a los soldados Yo pienso que también ni los soldados tienen por qué meterse en una cosa de estas De Silvia Estrada sí, ella fue el sábado El sábado fue allí a un hotel, al Hotel Campanario, ahí estuvieron Con el candidato de la otra planilla roja Que ganó y queremos que se anule Hasta la próxima emisión de Las Calabazas de los Políticos